El contenido del siguiente video es de carácter meramente informativo. No se muestran imágenes explícitas de lo sucedido. Hay palabras que pueden ser susceptibles a personas sensibles. Se recomienda que lo escuchen mayores de 18 años con amplio criterio para este tipo de temas. Por su atención, gracias. En menos de una semana han sido asesinados periodistas y fíjense nomás lo que ocurrió allá en Cozoleacaque, Veracruz. Horas después de la manifestación precisamente contra la ola de violencia hacia los periodistas, fueron asesinadas dos. Una era la directora y la otra era reportera del portal El Veraz allá en Veracruz. Los primeros reportes indican que fue atacada balazos en ese municipio ya mencionado junto a Yesenia Molinedo, quien es directora, y Sheila Johanna García, quien era reportera. Iban juntas, por cierto. La Fiscalía General del Narcoestado de Veracruz, porque ha dejado mucho que desear, informó en redes sociales que la trilogía investigadora como los fiscales, peritos y policías ministeriales llevan a cabo las diligencias que permitan establecer las causas y dar con él o los responsables del mismo. La llamada fiscal general, que ha sido una incompetente Verónica Hernández y que tiene pasado con el Z1, informó que dice ella que no habrá impunidad en el caso y que serán agotadas las vías de investigación para esclarecer los hechos, incluyendo su actividad periodística. Por otra parte, la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas aseguró que ya se activaron los protocolos necesarios para investigar estos asesinatos. Dicen ellos que ya le están dando seguimiento puntual y el por qué se inició una carpeta de investigación. Al respecto, dice que solicitan a la autoridad ministerial que la actividad periodística de ambas comunicadoras sea la principal línea de investigación del cobarde crimen. La llamada Secretaría de Inseguridad Pública de Veracruz dijo que se activó el operativo Código Rojo en la zona tras el asesinato de los periodistas. Estos homicidios se presentan a tan solo unas horas después de que periodistas de la zona centro se manifestaran por la ola de violencia y el asesinato de su colega Luis Enrique Ramírez Ramos de Culiacán, Sinaloa. Con Yesenia y así también Johanna suman 11 periodistas asesinados aproximadamente, porque pueden ser hasta más que no se hayan contado por ahí. En lo que va de este 2022, su muerte se da en menos de una semana, como se los digo, de Luis Enrique Ramírez, quien en Sinaloa lo asesinaron el pasado jueves 5 de mayo. Periodistas de Orizaba, en la zona centro de Veracruz, se habían manifestado por el asesinato de su colega Luis Enrique Ramírez y para exigir un alto a las agresiones de la prensa en todo el territorio veracruzano y en el país. Y pues bueno, esto de verdad que sucede esto y de repente aparecen estos malnacidos. Obviamente este territorio que es Cozoleaca, que ya habíamos mencionado, una situación lamentable de los asaltos hacia transportistas. Bueno, pues chéquense esto. Podría estar ligado el mismo grupo criminal, quien estaba detrás de estos asaltos y que obviamente fueron a silenciar a las periodistas porque tenían información probablemente de la situación que ha pasado y obviamente estos desgraciados infelices ya fueron a ser de las suyas y les silenciaron los malditos. Pero también está involucrado el mal gobierno tanto de Cozoleacaque como a nivel estatal y qué decir a nivel federal porque ha sido incompetente la Guardia Nacional, la Sedena y pues la Fiscalía General de la República. También va para el mal gobierno del pendejo de Cuitlava, que siguen defendiendo, sigan defendiéndolo. De verdad ya no tienen ni para dónde jalar, cabrones. Y saben que esto se va a seguir repitiendo. Lamentamos mucho lo que ocurrió. De verdad, de todo corazón que esto ya pare, por favor. Y que sigan saliendo a las calles a alzar la voz porque estos malnacidos siguen haciendo de las suyas. Si la gente se organizara más, otra situación sería.